Les agradezco a todos que hayan venido. Mi silencio se valió a que la fiscal me lo pidió. Dijo que por favor no hable con ningún medio. Obviamente hice caso a su pedido. Antes de hablar con ustedes, explíndanme que yo tampoco estoy bien. Más allá de estar metido en esta situación, no estoy bien porque es una persona que se fue con la cual yo trabajé mucho tiempo. Conozco a la doctora Arroyo, conozco a sus hijos. No me es fácil enfrentarla a ella para decirle todo lo que pasó y quería hablar con ella primero. Y Maximiliano tiene razón, me dijo que a lo mejor en este momento no era el momento apropiado para hablar con ella. Pero antes que nada quería hablar con ella. Lamentablemente las cosas se dieron de otra forma. El doctor me pidió que cuente lo que pasó el sábado. Voy a tratar de ser lo más sintético posible y que lo puedan entender. Resulta que estoy el sábado en mi casa, me suena el teléfono y me aparece una llamada privada que yo no escucho. Fue 4 y 25, 4 y 26, no recuerdo exactamente si lo tiene la fiscal porque lo saqué de mi teléfono. No lo escucho. Vuelve a sonar. Ahí recién veo de vuelta otra llamada privada y atiendo. Era Alberto Nisman diciéndome, por favor, ¿podés venir? No era infrecuente que él me llame y me diga vení. Subí, me cambié, me voy para Puerto Madero. Llego a Puerto Madero. Fue bastante rápido, no recuerdo si fueron 20 minutos de viaje porque no hay nadie en la calle el sábado y menos en enero. Llego a su casa, me identifico en el portón que queda más al sur, más al sur, perdón, más al lado del río, más hacia el este. Me identifico, hablan con alguien arriba y me autoriza el acceso. Entro por la puerta de servicio como normalmente lo hice. Subo, me abrí en la puerta, me hace pasar. Cuando uno pasa a la cocina está el living. Sobre la mesa del living había mucha documentación de la que normalmente él trabajaba, imaginé que era de este tema. Me llamaba la atención que había cuatro resaltadores amarillos. Por adentro pensé... Yo creo que usé cuatro resaltadores en toda mi carrera. Me llamó la atención por la forma que era él. Le pregunté si esto había sido, le había dado más... Si él pensó que tenía más repercusión de la que iba a tener. Le dijo que sí. Incluso mi madre tuvo que ir al supermercado por mí hoy. Y ahí me dice... No, en realidad estoy más preocupado por... Voy a decir palabras textuales y no quiero que se malinterprete esto. Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo, en realidad. No quiero repetir lo que me dijo. Y... En ese momento me dice... ¿Tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado. Me dejó... No entendía nada porque... Imagínense ustedes si están con una persona que es su jefe y les pregunta eso. O sea, fue una reacción... La reacción mía fue... No lo podía creer que me esté preguntando eso. Y lamentablemente le dije que sí. Y... Dije, pero ¿para qué la querés? Y él me dijo... En realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo... Y me dijo... Pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y en ese momento él se quiebra... Y me dice... ¿Vos sabés lo que es? Que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo. Yo soy padre como... La mayoría de ustedes, imagino. Lo más importante que tenemos son los hijos. Él tiene un orgullo tremendo por sus hijas. Y me consta... Y le dije... Mirá... Es viejo. No, es un arma vieja. Es una 22. No sé de qué te vas a defender con eso. Dice... No te preocupes. Es para llevar en la guantera... Por si viene un loquito... Con un palo y me dice... Traidor, hijo de puta. Y dice... Pero Alberto, eso no asusta a nadie lo que yo tengo. La realidad... En algún momento se va a ver como era el arma. No es nada de lo que están mostrando. Es un arma tremendamente vieja. Que realmente fallaba. Y me dijo... El único favor que te pido y no me lo haces... Accedí. Salí del edificio. Está en mi casa. Todavía está mi mujer con tu hermana y mis hijos. Y la realidad es que si yo bien sabía dónde estaba el arma... No estaba a la mano como para decir... Meto la mano y la agarro y la escondo y me voy a mi casa. Esperé. Mi mujer me vio mal. Mi mujer me dijo... ¿Qué te pasa que estás pálido? Digo... No, nada, viste, estas cosas que están pasando. Me quedé tomando mate, café, no me acuerdo qué estaban tomando ahí. En un momento ellos se van. A las 7, 7 y unos minutos me suena el teléfono de vuelta en privado. Era Nisman preguntándome... ¿Lo encontraste? ¿O encontraste eso? Yo le dije... No, todavía no, pero... Quédate tranquilo que lo voy a encontrar. Dale, por favor. Corto. ¿Detallo el lugar donde estaba? ¿El arma? No sé si es relevante. No, está en tu casa. Insisto, no quiero decir nada que esté en contra de lo que la jueza está investigando. No, no, pero igual no... Pero bueno, espero que se vayan junto a las partes del arma. La guardo en la mochila. Llevo la credencial roja que tiene el arma, el título de propiedad. Y vuelvo a Madero. Me vuelvo a registrar. Esta vez estaciono antes, estaciono sobre la calle principal del edificio. La primera vez estacioné más adelante, la segunda vez más atrás. Me vuelvo a anunciar. Perdón, un detalle. A la ida no estaba la custodia y le dije, le digo, che, no, está la custodia abajo. Ah, sí, lo mandé a hacer un trámite. Me di cuenta que no estaba la custodia porque eran siempre los mismos coches y los conocía. Cuando vuelvo, veo uno de los vehículos de la custodia. Y como declaré ante la fiscal, para mí todos los custodios se llamaban Benítez, porque él hablaba siempre con Benítez. Con la diferencia de que yo siempre accedía entre el edificio, entre la reja del edificio y el edificio, a la parte de servicio. Y veo que este otro custodio está entrando por adentro. Y me llamó la atención decir, es que raro que el custodio suba por el frente. Finalmente, no, el custodio estaba accediendo al mismo lugar que yo, pero a través de otro acceso que tenía. Acelero mi marcha para subir, para alcanzarlo. Y no tener que esperar a que suba, porque seguramente iba a subir al piso de él. Me lo encuentro. Se abre la puerta del ascensor. Recuerdo que estaba el carro del supermercado que se usa para subir las compras. Y le digo, como odio, que dejen el carro en un lugar donde no va. Saco el carro, subimos juntos. A lo mejor estoy dando detalles que no les interesa, pero les estoy contando lo que pasa. Subo con él y él me pregunta, che, ¿qué opinás del 4G? Me preguntó si el teléfono de él le servía. Le digo, mirá, la verdad, si no pueden hacer andar el 3G, no van a hacer andar el 4G. Pero es mi opinión personal, le digo. Llegamos al piso, él toca timbre en la puerta de servicio. Sale Nisman con un sobre de color madera en la mano. Se lo entrega. No recuerdo si le dijo, toma esto, acá lo tenés. No le dio ninguna dirección, nada, al menos delante de mí. El custodio se va. Yo entro. La verdad, yo estaba muy, muy choqueado todavía por la situación. Me hace pasar al living. Le digo, ¿me convidas a un café? Me da una cápsula y me dice, prepáratelo vos. Cosa que no era muy normal porque él no, él era azarela, esas cosas. Pues tomo el café y yo no soy experto en armas, ni mucho menos, pero la persona que me enseñó a usar esa arma, cuando la tuve, me enseñó las reglas de seguridad. Y le transmití eso, le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Sí, Alberto, pero si vos la tenés que usar por algo, tenés que saber cómo usarla. Le expliqué las medidas básicas de seguridad. Él hizo toda la operatoria, de probar, de cargar, de descargar. En un momento le digo, me dice, bueno, ya está, yo la había llevado en un paño verde. Dije, che, no pierdas el paño que mi mujer me va a matar, si no. No, no, olvidate, termina todo esto, serán un par de semanas y yo te devuelvo todo. Te acuerdo que él la primera vez me dijo, en la primera visita mía, me dijo, si es vieja no te preocupes, en la semana compramos una. Le digo quedarse con la tarjeta roja para tenerla con él. Y me dijo, no hace falta, a mí no me van a parar porque yo soy fiscal. Tenela para comprar balas. En la primera visita, le digo, Alberto, pero vos tenés portación, yo pensé que vos estabas calzado siempre. Me dice, no, por supuesto. Él me dice que no estaba calzado, que por supuesto tengo portación, me dice, yo soy fiscal. Bueno. Me quedo con la credencial roja. Él envuelve el arma en el paño verde. Lo deja en el apoyabrazos del asiento, del sillón. Y dice, bueno, anda que tengo que seguir con esto. Me abre la puerta, encaro para el lado de la cocina. Y dice, no, no, salí por el frente. Y yo, me abre la puerta. Para ganar tiempo, toco primero el botón de llamar al ascensor. Y después me doy vuelta como para hablar con él. Y pasaron dos, tres segundos y se abre la puerta con cinco personas adentro. Entonces, para no hacerlas esperar, dijo, bueno, chau, Alberto, nos vemos, nos vemos. Él me había dicho que nos veíamos después de la declaración que iba a tener que hacer el lunes. Me subo al ascensor, saludo a la gente. Todos me saludaron muy cordial, estaban muy bien vestidos. Bajo en la planta principal, en la planta baja. Y me voy. Esta gente, bajaron tres personas conmigo que se acercaron a su auto blanco que estaba en la parte de cortesía. Y los dos mayores que tendrían 50, 55 años, siguieron hacia la planta baja. De ahí me fui. ¿A ver? ¿A autopista? Bueno, voy a buscar mi vehículo, yo tengo una camioneta. Encargo para mi casa, agarro la autopista y llegué. No mucho más. ¿Y cuando escuchaste que la presidenta te contó? Sin preguntas, sin preguntas. Ah, perdón, perdón. Tiene razones. El día domingo, yo voy al supermercado. Y... Y... El tipo 11 le mando un mensaje a Nisman. ¿Estás más tranquilo ahora? Yo anulé la función que aparezcan los dos tildes azules cuando lo leen. Pero me aparecieron los dos tildes en gris. Sin cambio, me lo contestó.